La historia nos presenta momentos críticos que definen el curso de nuestras vidas. Todos hemos experimentado la calidez de la lealtad y la amistad genuina, pero en ocasiones las sombras de la traición se cierren, amenazando con romper los lazos que creíamos inquebrantables. La traición se manifiesta de maneras inesperadas, desgarrando la confianza y dejando cicatrices en el aire. En medio de la tormenta, las decisiones se vuelven cruciales. ¿Mantendremos la lealtad a pesar de la traición o cederemos ante la oscuridad? ¿Cómo respondemos cuando la lealtad es puesta a prueba? A veces la lealtad se alza. Más fuerza que cualquier traición, la redención y la reconciliación pueden emerger de las cenizas de la desconfianza. En el delicado equilibrio entre traición y lealtad, nuestras elecciones definen quiénes somos. Luz TV Internacional, da la bienvenida al Canciller de la Obra, Luz del Mundo, Pastor Alexander Cabrera. ¡Que Dios te bendiga, Lara! ¡Que Dios bendiga el Tocuyo! ¡Que Dios bendiga Kibor! ¡Que Dios bendiga los campos de Lara! ¡Que Dios bendiga Barquisimeto! ¡Un aplauso al Señor! Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Quiero saludar a las autoridades, al Señor Alcarde, por este respaldo tan extraordinario que ha dado al Ministerio del Pastor Puerta. Venimos representando al Ministerio de mi Padre Espiritual, el Dr. Puerta, soy su Canciller, a mucha honra. Y estoy contento de estar acompañado del Director Nacional, de su esposa, de los pastores, de Luz TV, de todos ustedes. Alabar el nombre del Señor. Digo el grito de guerra y ustedes saben qué decir. ¡Diez! ¡Vamos! Mira eso, el Tocuyo, estamos en el Estado Lara, estamos rugiendo más que nunca, generación de honra, el poder de Dios. ¡Un aplauso al Señor! Predicaré 30 minutos, les ministraré la palabra del Señor. Señor, una palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. En el libro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. No quisiera que caminara durante estos próximos 20, 25 minutos, porque el Señor va a hablar a su corazón hoy más que nunca. ¿Cuántos vinieron buscando una palabra del Señor? Hoy el Señor te la va a entregar. Dice 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Axalón. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Axalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos que están listos a todo lo que nuestro rey, el Señor, decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó al rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los jeteos. Seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat. ¿Cuántos hombres habían venido a pie? Seiscientos. Iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, jeteo. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuelvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y vas a volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai el rey diciendo, vive Dios. Y vive mi señor el rey. Que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai y jeteo y todos los hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Así mismo pasó el rey. Y todo el pueblo pasó camino que va al desierto. Padre que en el nombre de Jesús. Gracias por esta multitud que ha venido de lejos a oír tu palabra. Gracias por el ministerio del Pastor Puerta. Por su vida. Por la salud. Gracias por Luz TV. Y gracias por este momento en que me permites transmitir lo que has puesto en mi corazón para este pueblo. Gracias Señor. Amén. Hoy quiero hablarles, mis amados hermanos, sobre el poder de la lealtad. David fue un guerrero. Un mata gigante. Nadie puede poner en duda que Dios le dio a David la autoridad para matar gigantes. Y para exhibir la cabeza de los gigantes. Goliat hizo famoso a David. David le creyó a Dios. Y le cortó la cabeza al gigante. Levanta la mano. Así te dice el Señor. Hoy te traje. Esta noche te traje. Para que le cortes la cabeza al gigante que te ha estado atormentando. Hoy te traje para bendecirte. Porque tú eres generación de honra. Me gusta eso. Me gusta cuando el pueblo recibe y dice un amén con fuerza. David estaba pasando un momento difícil. ¿Cómo lo podrá estar pasando usted en este momento? Que vino con una fe inquebrantable de que Dios le pueda sanar. Y créame que Dios lo va a hacer. Usted que tiene un familiar enfermo en su casa. Un gigante que se le ha levantado. David se le levantó otro gigante. Su hijo preferido. Axalón. Se levanta y lo traiciona. Un mensajero le dice que David le tengo una mala noticia, mi Señor. El corazón del pueblo está con Axalón. David que había sido un hombre gigante. David que había escuchado que a él, él, Saúl, había matado miles. Pero él, diez miles. El pueblo que un día lo vitorió, ahora lo desecha. Y quiere a su hijo Axalón. David cuando escuchó las palabras que él ya no estaba en el corazón del pueblo, dijo huyamos. Nos va a matar Axalón. Agarró los hijos, las mujeres. Dejó unas concubinas en el palacio. Y dijo salgamos deprisa. Si Axalón nos captura, nos va a matar. Y la Biblia dice que David, pongamos que estaba aquí en el tocuyo. Y agarró vía balquisimeto. Camellos, caballos. Pero a mí me llama, me reventó la cabeza lo que la Biblia relata. Al lado del rey, a pie, iban los geteos, los sereteos, los geteos, que no eran israelitas. Comandados por un hombre llamado Itay. Seiscientos hombres a pie. Hoy en día, para que la gente pueda congregarse, tienes que ponerle un carro, un autobús ahí al lado. Si no, no te van al culto. Tienes que ponerle un transporte al lado. Pero Dios me mandó a decir hoy, como su siervo, que levanten el Estado Lara, una generación de Itay, que si tienen que andar a pie, a pie, a pie, oh, oh. Miren, si yo tengo que ir a pie por mi milagro, a pie voy. Cuando Luz del Mundo comenzó, nos colocaban las vigilias a cuatro horas de camino. Y a cuatro horas de camino, andábamos alabando a Dios, cantando coros al Eterno. Y danzábamos en plena vigilia hasta las siete de la mañana. El pueblo que recuerda eso, ¿dónde está? Nuestras escuelas dominicales a las doce del mediodía. Ayuno, crancado hasta después de la escuela dominical. Terminaban a las cuatro de la tarde. Y el poder de Dios se movía y se sanaban los enfermos. Señor, señores, somos la generación de honra. David cuando vio a Itay a pie, con 600 hombres le dijo a Itay, hijo mío, ¿qué se te ocurre a ti? Venir detrás de nosotros, por favor, regrésate a Itay. Regrésate, ayer viniste con nosotros y hoy vuelves otra vez. Regrésate. Les voy a dar una palabra que les va a reventar el cerebro. Itay le dijo, vive mi Señor el Rey, vive Jehová, le dijo Itay. Vive Jehová y vive mi Señor el Rey. Ese vive Jehová, se lo dijo Eliseo a Elías. Cuando Elías lo quería dejar. Quédate aquí que voy para Belén. Quédate aquí que voy para Jordán. Y Eliseo le decía, vive Jehová. Vive Jehová significa que Dios tiene que ocupar el primer lugar en la vida de todo cristiano. Vive Jehová significa, vive Jehová. Que el médico te diga, usted tiene un cáncer. Usted se va a morir con un COVID. Diga, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Te viviré y no moriré. Quiero que este estadio levante la mano y diga, vive Jehová, vive Jehová, que Venezuela es de Cristo. Diga, vive Jehová, que somos generación de honra. Un código, porque la gente leal, la gente leal, primero demuestra temor, respeto, honestidad. La gente leal, antes de moverse de un sitio a otro, dice, primero Dios, mediante Dios, voy a hacerme los exámenes y en la voluntad de Dios saldré bien. Me salió un cáncer, pero en la voluntad de Dios, este cáncer será vencido. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que Dios te va a bendecir, porque tú hoy has venido por esta palabra y el Señor te dice, te estoy oyendo. Este estadio está que se viene abajo. ¡Vive Jehová! David cuando escuchó esa palabra dijo, bárbaro, ¿qué me va a decir este teteo? Este teteo. Vive Jehová. Ese es un lenguaje de gente leal. La gente desleal no nombra a Dios. La gente desleal dice, me voy. Me voy de esta iglesia, me voy por otro lado. La gente desleal nunca ora, nunca honra. La gente desleal no anda a pie. Ese teteo dijo, vive Jehová. ¡Vive Jehová! Segundo, le dijo, viva mi Señor el Rey. Otro código de lealtad. ¡El respeto! ¡El respeto! La gente leal, primero, nombra a Dios. Y segundo, muestra respeto por sus semejantes. Cuando una gente te pierde el respeto, te tutea. Te tutea. Cuando una gente te respeta y te honra, es leal a ti. Te dice pastor, pastora. Donde se pare, tú eres su pastor o su pastora. Cuando le entra el espíritu de Axalón, te dice Cabrera. Alexander. Hay gente que no respeta. La gente leal respeta. El pastor puerta. El hombre de Dios. El hermano puerta. La gente del leal dice puerta. Cabrera. Yo jugué metra contigo. Cuando me perdiste el respeto. Cuando te crees superior a tu pastor. Cuando el código de los Itay es el código del respeto. Vive Jehová y viva usted pastor. De donde usted vaya yo iré. En la campaña donde se tenga que predicar. Yo predicaré. Esa es la gente que Dios bendice. Esa es la gente que Dios bendice. Y Dios me trajo esta noche decirle a los Itay. He levantado un ejército de Itay. En la luz del mundo. Que tienen temor de Dios. Y que tienen respeto. Por el fundador. ¿Por qué cámara estoy? Pastor puerta. Dios le ha entregado. Una iglesia grande y poderosa. Aquí no hay axalón. Aquí está el ejército. De los Itay. Levanta la mano los Itay. Levanta la mano. Sánalo Señor. Sánalo. Sánalo. Bendícelo. Necesitamos Itay. Sánalo. Yo bendigo la vida de los pastores de la obra. Itay. Gente que dice. Dónde hay que respaldar. En dónde hay que concentrarse. Aquí vienen los Itay. Alcalde. Dios le entregará un ejército de Itay. Que estén a su lado. Bendiciendo al municipio Morán. Todo. Todo gobernante. Que tenga temor de Dios. Dios levantará un ejército de Itay. Pastores. Jefes de misiones. Jefes de zona. Así les dice el Señor. Pondré al lado de ustedes. Una generación de Itay. Que nombren primero a Dios. Que digan. Vive Jehová. En cuya presencia estoy. Que yo no soy un Axalón. Yo soy un Itay. Miren. 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 Miren lo tercero que Itay dice. Vive Jehová. Y viva mi Señor el Rey. Que para vida. Que para vida. O para muerte. Yo estaré con usted. Mire esto. Hay gente que van a ser fieles a ti. Mientras tú le representes un estatus. Mientras tú le representes vida. El día que tú estés caído. Nadie va a tomar el teléfono para llamarte. Tú sabes quiénes van a estar allí. El día que tú estés caído. El diablo cree que me va a callar. Señores. Aquí está ahorita. Se me sanó la columna. Señores. Levánteme la mano donde quiera que usted esté. Así te dice el Señor. Tú eres un Itay. Tú no eres un Axalón. Por eso te he levantado con un ministerio poderoso. Por eso te he entregado una iglesia grande y poderosa. Luz del mundo. Tú eres una iglesia grande y poderosa. La iglesia de otras denominaciones. He levantado sobre ustedes. ¡Itay! Dios te dice así. Itay dice. Para vida. O para muerte. Ahorita. Rey. Está caído. Y cualquiera ante su situación saldría corriendo. Pero yo no soy un Axalón. Yo soy un Itay. Y para vida. Para vida. Rey David. O para muerte. Yo estoy con usted. Hoy le decimos al Pastor Puerta. Hemos creído en su ministerio. Hemos creído en la visión de Luz TV. Samuel. O para vida. O para muerte. Estaremos trabajando en generación de honra. No buscando dinero. Sino trayendo la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Sanando a los enfermos. Entregando almas para Cristo. ¡Jesús! Quiero que levantes tu mano al cielo. Sé que tienes mucho tiempo aquí. Toma tu mano derecha en el corazón. Y di conmigo Padre Celestial. Humilde como un niño. Quiero entregarte mi corazón. Quiero pertenecer. A la generación Itay. Los que no se rajan. Los que no se detienen. O para muerte. O para vida. Permaneceré aquí. Y lucharé aquí. En el nombre de Jesús. Pregúntenme Pastor Cabrera. ¿Cómo terminó Itay? Cuando David regresa. Segunda de Samuel. Capítulo 17. Cuando David regresa. Es. Triunfante. Escogió tres generales. Levanta la mano. A Bisay. A Bisay. A Joab. A los hijos de Salvia. Y al tercer general. Estaba entre los millares. Estaba Itay. Geteo. El Señor te dice hoy. Te escojo. Como general de millares. Generalas de millares. Y hoy. Te entrego el poder. Hoy. Te entrego la autoridad. Levante la mano. Y diga. La recibo. Levante la mano. Los que quieren la autoridad de Dios. Los Itay. Estoy impresionado. Esto es impresionante. Sé que hay muchos. Itay. Que no han sido valorados. Pero el Señor te dice hoy. Con la mano levantada. Tú para mí. Representas. La generación. Te honra. Hoy veo al Señor llorar. Señores. Alguien en esta noche. Está hablándole a Dios. Con el alma. Como siervo del Señor. Traigo una palabra. Para ti. En particular. Sé que tienes un familiar enfermo. Y sé que aún así. Me has creído. Y te has venido. A buscar un milagro. Quiero pedirle a los pastores. Que suban conmigo. Pastores. Jefes de misiones. Jefes de zona. Evangelistas. Pastoras. Quiero orar. Para que en esta noche. El Señor les entregue el poder. Levante la mano y diga. Hoy me convierto en un Itay. Algunos llaman Itay. El Señor lo conoce. Hoy me convierto en un Itay. O en un Itay. Pero hoy recibo el poder y la autoridad de Dios. Diga conmigo Señor. Te serviré. O para vida. O para muerte. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores? Vengan pastores. Vengan pastores. Ministren conmigo esta multitud. Quiero decirte algo. Dios no tiene favoritos. Tú eres un Itay de Dios. Dios te levantará como un empresario financiero. Y tú. Aquí hay gente hermano. Aquí hay gente que son millonarios. Y ellos no lo saben. Voy a darle una palabra pastores. Pastores. Voy a darle una palabra. Los que quepan. Así les dice el Señor. Sé que ustedes han estado luchando. Sé que se les han levantado axalones. Han querido robarle el corazón del pueblo. Pero yo he levantado Itay. A su lado. El Señor les dice hoy. Unjo sus manos. He visto sus lágrimas. Ninguno de ustedes se convierte en axalones. Ustedes son parte de esta generación de honra. Dios te ha entregado algo grande Rubén. Poderos. Oh. Dios se está llorando contigo. Dios te escuchó. Tu clamor. Porque tú eres un Itay. Pudiste correr y no lo hiciste. Te mantuviste fiel. Te relleno. Y saca. Déjalo, déjalo, déjalo. El Espíritu de Dios está sobre él. Escuchen esta palabra. Suelto esta palabra profética. Y le pido a los pastores que oren conmigo. Levanten la mano. Así les dice el Señor. Pastores. Pastoras. Así les dice el Señor. Así les dice el Señor. Los que hicieron enterrar. Los que hicieron desaparecer. Pero nunca supieron. Que ustedes eran una semilla. Te enterraron. Pero comenzaste a dar fruto. Porque tú eres una semilla. Borra cada vasaca es. Levanten la mano multitud. El diablo te quiso enterrar. Pero el diablo nunca supo. Que tú eres una semilla. Que en el terreno donde te quiere enterrar. Tú vas a germinar. Porque tú eres la generación. Y está. Levanten la mano Padre. En el nombre de Jesús. Clamamos. Clamamos por la multitud.